¡Aquí están! ¡El Dios me muere con tu estilo! ¡El Dios! ¡El Dios te lo he dicho! ¡Aquí están! ¡El Dios te lo Nereda! ¡Aquí están! ¡¿Síblas lewandan? ¡Horrible! ¡Vamos! ¡Encían! ¡Enclinando! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Mire, yo no tengo duda, desde el arranque yo hice el trabajo, cuando comencé la campaña, palpé, cuando visité a ustedes y los que no están aquí, del respaldo de la gente, y yo me dediqué, cuando salí de aquí, que se supone que iba a dormir, me dediqué a pedir resultados, llamé a Diana, me dio resultados, para fortalecer al partido cuando tenía que presentarse ante los canales, y dar municipios donde Alejandro estaba ganando sólido, para mantener de que Alejandro estaba ganando. Yo llamé y di los resultados de Susúa, que me los dio rápido Diana, lo cual le agradezco, y es porque faltan unas unidades, y aquí lo importante es que esa ventaja de Alejandro sea de más de 20.000 votos, y le digo por qué. Entre los votos de los presos, los votos de los encamados, y los votos ausentes, hay 22.000 votos. ¿Y qué pasó en las cárceles en el país? ¿Y qué pasó con esos votos encamados? ¿Cómo pueden haber llegado? No sabemos. Y no quiero desmotivarlo a ustedes. Al día de hoy estamos dominando las alcaldías, yo vi un mensaje de Santini, hace como media hora, que vi a un Santini derrotado. Así que, yo creo que a la larga podemos acumular esos 20.000 votos. Pero lo importante es, en esta elección se demostró que los puertorriqueños son inteligentes, y que ustedes votaron en contra de cerca de 25 millones de pesos que gastó el PNP en esa campaña publicitaria agresiva, tratando de cambiar la verdad y tratar de venderle una mentira al país. Y el pueblo rechazó esa mentira contundentemente. Ellos apostaban a un triunfo extraordinario, pero el pueblo hizo el trabajo. Yo hice el trabajo, y a mí me alegra todo lo que hice, porque yo creo que el trabajo que hicimos en Sabana Grande caló profundo en pueblos vecinos, y logramos mover electores en ese programa de hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde logramos llevar gente a votar a Utuado, llevar gente a votar a San Juan, traer dos electores de San Juan para que votaran aquí, y ir a buscar a Manatí, a un elector que vive aquí para llevarlo a Guanadías, porque no hizo la transferencia y vive en Guanadías. Muy pocos alcaldes hicieron eso. Y yo lo hice porque siempre pensé que esto era un trabajo colectivo de la suma total, y la suma total es lo que usted ve hoy. Ese resultado cerrado que decían las encuestas que se iba a dar, nos motivó a nosotros, en el caso nuestro, a hacer una campaña bien fuerte para sacar al electorado de Sabana Grande. Tan es así que Alejandro gana en Sabana Grande por más votos que yo. Hubo PNP votando con Alejandro, y lo sabemos, cuando vemos mi resultado en todos los colegios, Alejandro me gana a mí en los votos. Lo que indica que hubo PNP votando con Alejandro, hubo independentistas votando con Alejandro, y el MUS, que fue el mensaje que llevamos al final, de que usted no perdiera el voto votando por el MUS, por el Coquio, por el Partido de los Trabajadores, porque le estaba haciendo el trabajo al PNP. Eso ayudó, por eso esa ventaja de hoy, que tenemos que seguirla vigilando. No hay duda de que va a haber un recuento papeleta por papeleta, y allí van a estar los mejores funcionarios del Partido Popular, gente con experiencia, para velar y vigilar que en ese recuento se pueda dar el triunfo final. El sol le dio un nuevo amanecer a Puerto Rico, según Alejandro García Padilla, quien desde la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra, reclamó una victoria sobre el gobernador Luis Fortuño. Poner primero a la gente no era el estribillo de mi campaña. Poner primero a la gente no era un slogan para ganar votos. Poner primero a la gente es una filosofía de gobierno. Es una manera de ser, de sentir, de pensar a Puerto Rico. Todavía no se habían contado todos los votos, pero la Comisión Estatal de Elecciones daba una ventaja al senador popular y los números de su partido un margen aún mayor, que le otorgaba una victoria en la candidatura a la gobernación. Y mi agradecimiento a la gente de todos los partidos que atendió el llamado que hiciéramos a conformar una nueva mayoría, una mayoría de gente compuesta por populares, por PNP, por independentistas, por no afiliados, gente de todos los partidos que salió a votar y hoy puso a Puerto Rico primero. García Padilla no enganchó los guantes en la candidatura a la comisaría residente en Washington, a pesar que su compañero de papeleta, Rafael Cox Salomar, salía desventajado ante el incumbente Pedro Pierruisi. San Juan, porque yo mencioné a esos pueblos y dirán, sí, pero San Juan no es un bastión del Partido Popular. Bueno, lo ganamos por más de 6.000 votos. Lo que pasa es que yo te puedo dar eso porque nosotros tenemos copias de las actas oficiales, pero la comisión todavía no las ha entrado. Y cuando queda un porciento alto de esas unidades que nos dan una ventaja tan amplia, pues eso beneficia a Rafael Cox Salomar. Por lo tanto, yo lo que les pido es que no concluyan aún, ¿verdad?, no cierren esa aseveración. Finalmente, García Padilla restó mérito a los resultados de la cuarta papeleta, en la que la mayoría del pueblo favoreció un cambio al estatus actual. Reiteró que la consulta fue injusta porque no incluyó el Estado Libre Asociado Actual. Alberto Rullán, Noticentro. ¡Que Dios bendiga a Puerto Rico!